Hoy vamos a hablar de esas tumoraciones, de esos abultamientos que aparecen en la luz intestinal del intestino grueso, en concreto. Hoy vamos a hablar del cáncer colorectal. Son esas tumoraciones en forma de adenomas o de pólipos que nos llegan a conocer la posibilidad de malignizarse por diseminación. Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante con un determinado profesional conocedor de este tipo de enfermedad. Vamos a hablar con el doctor don Javier Albendea. Es un especialista en cirugía general y en digestivo del Complejo Hospitalario de Toledo. Y de este tema vamos a hablar con él de las posibilidades de prevención de la clínica y de las distintas técnicas quirúrgicas que se pueden realizar. Como siempre, yo he hecho una selección de esas noticias que salen publicadas de ámbito internacional, en las cuales yo recojo y se las comunico para conocimiento de las distintas técnicas, tanto diagnósticas como de tratamiento que se realizan en otras partes del mundo. Empezamos. Apps, pulseras, medidoras, teledermatología e inteligencia artificial ayudan a la medicina a combatir el cáncer de piel. Uno de cada tres cánceres que se diagnostican en el mundo es cutáneo, según la Organización Mundial de la Salud. Un equipo de la Universidad de Stanford ha publicado un estudio donde, utilizando un ordenador en el que constaban 130.000 imágenes cutáneas, el sistema era capaz de dilucidar sobre la malignidad de las imágenes. La inteligencia artificial facilita el diagnóstico sirviendo de apoyo sin excluir al dermatólogo y la biopsia. La imagen es muy importante en el diagnóstico de las enfermedades de la piel y de vital eficacia, evitando costes, esperas y desplazamientos, pero solo posee ese servicio el 16% de los países del mundo. Las enfermedades de transmisión sexual alcanzan un máximo histórico. Según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades en Estados Unidos, este récord histórico se cuantificó en más de un millón y medio de casos de clamidia, casi 400.000 de gonorrea y casi 24.000 casos de sífilis primaria y secundaria. Según el informe, la mayor cantidad de estas enfermedades se produjo durante el año 2015. Estos resultados apuntan a la necesidad de aumentar los esfuerzos de la prevención de estas enfermedades de transmisión sexual, sobre todo entre las personas que tienen mayor riesgo, jóvenes de 15 a 25 años, gays y bisexuales. En estos últimos años, más de la mitad de los programas locales y estatales de las enfermedades de transmisión sexual han sufrido recortes presupuestarios. El resurgimiento de la sífilis congénita en aumento pone de relieve que muchos estudiantes estadounidenses no están recibiendo los servicios preventivos que necesitan. Vamos a continuar con esta labor que nos hemos encomendado de dar conocimiento de los distintos padecimientos, las distintas enfermedades que realmente nos preocupan, para conocer las distintas técnicas y posibilidades de prevención. Ese es el tema de nuestro programa, el que previene no padece. Vamos a continuar hoy con un tema determinado un poquito fuerte, pues vamos a hablar de una tumoración en concreto, vamos a hablar del cáncer colorectal. Cuando el intestino, dentro del intestino, se forman esos nódulos que crecen de una manera ordenada o desordenada, llamamos tumoración. Estas tumoraciones pueden tener diversas características. Bien puede ser de carácter benigno o de carácter maligno. Hacer la diferenciación entre ellas es vital para saber realmente qué conductas hay que tomar desde el punto de vista médico. Hoy vamos a hablar de este tema del cáncer colorectal con un gran conocedor. Se trata de un cirujano especialista en cirugía general y en digestiva del complejo hospitalario de Toledo. Hoy hablamos con don Javier Albendea. Doctor, ¿me permite usted que le tutee? Por supuesto, Armando, por supuesto. Muchas gracias, Javier, por permitírmelo. Y quería hacerte una serie de preguntas. Yo sé que eres gran conocedor de la cirugía en concreto, de carácter tumoral, y por eso es por lo que te he dicho que vengas, para informarnos cuáles son las mejores técnicas, qué posibilidades hay, y que nos des un poco de tranquilidad en estos padecimientos de tan difícil pronóstico. ¿En qué consiste lo que llamamos cáncer colorectal? El cáncer es una proliferación anormal de células. En el caso del cáncer colorectal, se origina en la capa interna del colon, del intestino grueso, o del recto, del resto del intestino grueso, que se llama colon. Entonces, esos habitualmente empiezan como pólipos, los pólipos adenomatosos, hay varios tipos de pólipos, son benignos, pero está demostrado una progresión desde pólipos, en principio, benignos y curables, simplemente quitándolos, que habitualmente se quitan mediante una colonoscopia, mediante endoscopia, y existe una progresión hacia el cáncer, que está demostrado, a partir de una serie de años... O sea, que siempre hay una formación que nos indica que puede haber un riesgo a ese padecimiento. Cuando hablamos de tumoraciones, yo he hablado al principio de las tumoraciones de carácter benigno, las características malignas. Lógicamente, un no benigno puede transformarse posteriormente, como has dicho muy bien, que son los llamados pólipos, hasta una tumoración de carácter maligno. O sea, que el principio puede ser una tumoración de estas características, lo que se llaman los pólipos adenomatosos. Sí, prácticamente siempre empiezan así. Empiezan por pólipos, que van teniendo cada vez más características malignas, hasta que se hacen malignos. Y eso, ¿qué quiere decir que se haga maligno? Pues que mientras que un pólipo está en la mucosa, en la capa interna del intestino grueso, el cáncer ya no solamente se asienta ahí, sino que ya infiltra en profundidad, se mete en los conductos linfáticos y en los vasos sanguíneos, y tiene capacidad de diseminarse. O bien a los ganglios, o bien a través de la sangre a otros órganos. Lógicamente, esa es la diferenciación que existe entre una tumoración benigna y una tumoración maligna. Lógicamente, la capacidad de pasar a otros órganos o distribuirse en forma de metástasis. Eso es. ¿Existe alguna raza, algún personal especial que tiene más facilidad para poderlo padecer? Hay, aparte de algunas enfermedades congénitas y familiares en las que hay una clara tendencia a tener a lo largo de la vida, como el síndrome de Lynch y otros tumores de colon a lo largo de la vida, en el resto podríamos considerar que lo que se hereda es una cierta predisposición, una predisposición genética, sobre todo en las personas que han tenido antecedentes familiares, hablo de antecedentes familiares cercanos, padre, madre, hermanos, un tío, abuelo, no, pero en familiares cercanos, entonces lo que se hereda es cierta predisposición, que eso junto con una serie de factores ambientales, como por ejemplo puede ser la dieta, que es uno de los más importantes, puede hacer que se desarrolle. Y los que más controversia lo tienen, efectivamente, es uno de ellos. ¿Existe alguna raza especial que tenga una especial predisposición al padecimiento de este tipo de tumoración? No, no especialmente, porque hay, por ejemplo, hay poblaciones de raza negra, que en su país de origen, en África, no hay, es un padecimiento raro, el cáncer de colon, mientras que esos mismos que cuando han emigrado a Estados Unidos, por ejemplo, con la dieta, que siguen allí y demás, pues aumenta la incidencia. Lógicamente no tenemos. Y que es más factores ambientales, más que raciales. Aquí en el caso de España, más que raciales, más que étnicos, en una palabra. Eso es. ¿Hay una determinada edad donde tenemos que tener un determinado cuidado para someter un control a esta posibilidad? Sí, efectivamente, puesto que, hombre, no es taxativo, no quiere decir que la gente más joven no pueda tenerlo, pero sí que es cierto de que, dado que hay una cierta predisposición y hay una serie de factores ambientales que influyen, cuanto más tiempo esos factores ambientales vayan influyendo, pues más fáciles que se desarrolle. Y, en general, se considera que la gente, a partir de los 50 años, pues tiene un mayor riesgo de padecerlos. Aunque eso no quiere decir que no haya gente más joven que los pueda tener. ¿Existen siempre esos llamados factores de riesgo, que son de esas sustancias que se hacen consumo en determinadas circunstancias? Me refiero al alcohol, al tabaquismo. ¿También tiene su influencia en la aparición del cáncer de colon? Tiene su influencia. Siempre se... Bueno, al tabaco se le ha relacionado con prácticamente todo tipo de tumores. El alcohol puede que también tenga cierta influencia, pero básicamente es la dieta, la alimentación, lo que hace que haya más riesgo de padecer un cáncer de colon. Se dice que existe una serie de enfermedades de carácter inflamatorio. Las llamadas, en el caso de las mujeres, las colitis ulcerosas, son esos despeños diarraicos tan frecuentes, que se han dado múltiples etiologías. O la enfermedad de Crohn, en el caso del hombre, existe una relación directa de este tipo de padecimientos. Es decir, las enfermedades inflamatorias, ¿para poder llevar a la producción de un cáncer colorectal? De hombres y mujeres, porque tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn afecta tanto a hombres como a mujeres. Es ahora, ¿eh? Yo tengo conocimiento que hemos hecho un vis-a-vis y ahora resulta que somos todos iguales, ya hasta la enfermedad. Lo cual tampoco es muy buena noticia. Yo creo que cada uno debe tener sus limitaciones. Pero vamos, efectivamente, hoy día no hay que separar. No, pero es que, vamos, se dan en ambos sexos. Pero sí que es cierto de que las enfermedades inflamatorias crónicas del intestino, las enfermedades inflamatorias intestinales, sí que aumentan el riesgo de padecer un cáncer de colon. Esto es que el concepto general es que este tipo de padecimientos, tú lo sabes, les hace pensar que tiene una predisposición especial a padecer este tipo de tumoración. Entonces, es para tranquilizar que no es una causa-efecto. O sea, el que tenga una enfermedad no va de estas características, tanto la colitis ulcerosa o el crón, no le va a desempeñar a que aparezca indefectiblemente, lo digo para tranquilizar a estas personas que lo padecen. No, 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 no necesariamente. Efectivamente es un factor predisponente, un factor más que puede contribuir, pero no necesariamente todas las personas que tengan una colitis ulcerosa o una enfermedad de crón van a desarrollar un cáncer colorectal, no. Javier, estas tumoraciones siempre tienen un inicio un tanto que no incita ni a sospecha, porque es un poquito sin dar síntomas, ese es el concepto general. Pero, ¿qué síntomas son los que deben de preocuparnos para llegar a pensar que podemos tener algún tipo de esta enfermedad y, en concreto, hacernos ver ese padecimiento? ¿Qué síntomas? En las fases más precoces, que es cuando se deberían de diagnosticar los tumores, porque es cuando tienen más posibilidades de curación y mejor tratamiento, uno de los principales síntomas que debe hacer consultar al médico es un cambio en el ritmo intestinal. Una persona que tenga un ritmo intestinal normal, pues que a partir de cierto momento de su vida, empieza a tener alternancia de estreñimiento, con episodio de diarrea, alguna vez, inclusive, algún sangrado con las heces, también es una señal de alarma. Fundamentalmente, este tipo de cosas, porque otros síntomas, como una obstrucción intestinal o una perforación intestinal por el tumor, eso ya se produce en casos de tumores bastante más avanzados. Claro, claro, claro. Entonces, en concreto, la astenia, la debilidad también, la pérdida de fiebre o algo de esto, ¿también se acompaña a estos procesos? No, cualquier enfermedad tumoral, cuando produce un cuadro constitucional que llamamos, es decir, astenia, es decir, cansancio, anorexia, pérdida de apetito, pérdida de peso, cadilgazas, sin causa aparente, esos son síntomas de una enfermedad en general avanzada y con un mal pronóstico. Habría que estar más atento a ese tipo de cosas más sutiles y consultar por ello, sobre todo el sangrado y sobre todo en los cambios del ritmo intestinal. Ante estas sospechas, ¿a qué tipo de especialista debes de consultar en primer lugar? ¿A quién debes de hacer la primera consulta? Además del médico de cabecera, que siempre es su contacto. Sí, eso es lo que voy a decir, que evidentemente siempre el primero es el médico de atención primaria. Y en ese caso, pues, el médico de atención primaria en general puede mandar alguna prueba de despistaje. ¿Qué tipo de pruebas, desde el punto de vista médico, se pueden realizar que nos den la posibilidad diagnóstica del padecimiento? Estudios radiológicos, como por ejemplo un enema opaco, que consiste en introducir a través del recto un medio de contraste, una papilla, para opacificar el colon, todo el colon por dentro, y eso nos hace ver si hay algún tipo de tumoración y demás. Y desde luego la prueba PRINCEPS, que es la colonoscopia, pero la colonoscopia en general tiene que ser prescrita por un médico especialista de aparato digestivo. ¿Hay alguna prueba analítica que nos haga constatar que puede haber la sospecha de esto, ya sea analítica sangre o alguna otra técnica? Porque hoy se habla mucho de una técnica determinada, que parece ser que tiene mucha importancia, en la determinación de la posibilidad del padecimiento del cáncer colorectal. Sí, efectivamente, imagino que te referirás a la prueba de sangre oculta en heces. Esto, más que una prueba que se haga como para el diagnóstico, es una prueba de despistaje, es decir, es una prueba que se está implantando ahora para hacer un screening, para hacer un estudio poblacional de las personas para intentar detectar el cáncer colorectal más a tiempo. No quiere decir esto, y esto es muy importante, que un test de sangre oculta en heces, y positivo, es decir, que haya sangre en las heces, no necesariamente es cáncer. Hay muchísimas otras condiciones que pueden producir esto. Enfermedades inflamatorias del intestino, pólipos, sangrados más altos provenientes del estómago, hemorroides, efectivamente. Eso está muy bien que lo digas, porque lógicamente todo el mundo tiene la esperanza de que cuando se hace una mínima prueba, que esa prueba ya va a determinar si tienes o no tienes el padecimiento. Lógicamente, la seguridad estricta, yo creo que lo ha dicho muy bien, que la colonoscopia, que es la visualización directa del posible pólipos, posibilidad del mar que haya. ¿Hay alguna otra técnica que sea utilizable, de menos nocivo a más agresivo, para su determinación? No, hombre, hay otras pruebas, pero la fundamental y la que es definitiva y la que permite detectar cualquier tipo de problema dentro del colon, tanto si es una enfermedad inflamatoria, como si hay pólipos, como si hay un tumor, pues es la colonoscopia. Además, la colonoscopia permite, en el caso de que se detecten pólipos, el quitarlos. Ajá, la resolución directa. La resolución directa a través de él, se quitan sin grandes problemas y así evitan esa progresión de adenoma a carcinoma que se puede producir a lo largo del tiempo. Una cosa que no he dicho y que es importante es que un síntoma, que no es un síntoma, realmente es un signo, es una anemia. La anemia es una... ¿Mantenida? Sí, una anemia mantenida, habitualmente por... Una falta de matíes en la sangre, en una palabra. Efectivamente. Y generalmente, en general es por falta de hierro, es una de las señales que pueden hacernos pensar en que puede haber algún tipo de tumor o benigno o maligno a lo largo de todo el tubo digestivo que vaya produciendo pequeñas pérdidas de sangre. Una pérdida imperceptible desde el punto de vista clínico. Efectivamente, eso casi siempre se acompaña con una hemorragia sangre oculta en heces positiva y eso sí que en el estudio de una anemia de causa no conocida, sobre todo si por pérdida de hierro, está en un estudio... Debe de hacerse la prueba de la sangre oculta en heces para confirmarlo. Ya hemos hecho el diagnóstico, ya lo tenemos diagnosticado de la posibilidad de que existe como tal. Para tomar una decisión, ¿cuáles son los criterios que debe de tomar el que lo padece? Me refiero en cuanto a la resección o no resección, con una posibilidad de tratamiento. ¿Cuáles son los criterios que debe de pensar el que lo debe de hacer para decidirse a tomar una decisión? El primer tratamiento y el único que ofrece posibilidades de curación es la intervención quirúrgica. Hay otro tipo de tratamientos como la quimioterapia, radioterapia, etcétera, que siempre son complementarios a la cirugía. Ellos por sí solos no van a eliminar el tumor en su totalidad, no se van a hacer con intención curativa. El tratamiento primario y el que está indicado en todos los casos es la intervención quirúrgica, siempre y cuando la enfermedad esté limitada, que no esté diseminada, de forma de que sea totalmente resecable. Claro, lógicamente hay que tener una serie de criterios desde el punto de vista del estado general del paciente, de la posibilidad de otras enfermedades que sean concomitantes, que agraven el cuadro, la misma edad del paciente también hay una indicación, y sobre todo el estadio en que se encuentra la tumoración, para tomar una decisión. ¿Eso lo toma el cirujano o lo decide, hay alguna norma en la cual, esa era mi pregunta, debe de pensar que lo padece, ¿cuándo debe de someterse a la intervención? Siempre hay que mirar la posibilidad de la intervención. La edad en sí misma no es una contraindicación, es un inconveniente, y es un inconveniente porque se asocia en general a una serie de padecimientos crónicos que pueden aumentar el riesgo de una cirugía, pero en general la cirugía del colon es una cirugía bastante bien tolerada y salvo personas con padecimientos muy graves, cardíacos, pulmonares o que estén en una situación de deterioro físico muy importante, salvo en esos casos en los que solamente se considerarían, nada, tratamiento de soporte, porque ni siquiera quimioterapia. Ya entiendo que me estás hablando que la resección quirúrgica es lo suyo. Luego la quimioterapia, pues dependerá del estadio en que se encuentre y las medidas que haya que tomar de otras características. Efectivamente. Y en medidas preventivas, ¿tenemos alguna opción a prevenir este tipo de tumoraciones? Porque has hecho referencia antes a la alimentación y a la controversia que hubo en el tiempo anterior por parte de las carnes rojas y la elaborada. Eso ya lo hablamos con un nutricionista y quedó muy claro que dependía de cómo y cuál y qué calidades. ¿Cuáles son tus criterios para poder prevenir este tipo de padecimientos? La dieta es fundamental. Una dieta, no hace falta hacer ninguna cosa especial, la tan hablada y dieta mediterránea, eso es lo fundamental. Una dieta que sea variada, que no hay que prescindir de nada, pero sí que es cierto que tiene que ser una dieta que tenga pocos productos demasiado elaborados, envasados, con conservantes, con tal que, bueno, que eso no sabemos muy bien hasta qué punto influyen. Las consecuencias que puede tener. Y una dieta rica en fibra, fruta, verduras, que tenga vitaminas. Eso es el uso de una aspirina como medida preventiva. Bueno, la aspirina ha valido de todo y para todo. Sí, sí, últimamente están sacándole muchas utilidades a la aspirina, pero no es una cosa que se deba recomendar como prevención, no. Lo importante es eso, es seguir la dieta variada, rica en fibra, frutas, verduras, la más variedad posible y, sí, sería recomendable, como se está empezando a hacer ahora por fin, un screening poblacional a partir de los 50 años con sangre oculta, para intentar detectar o bien un cáncer en sus estadios iniciales, o bien lesiones que en el futuro puedan hacerse un cáncer. El que previene no padece, que es el problema. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por habernos aclarado todos estos temillas que teníamos pendientes. Hemos hecho una visión general de este padecimiento y yo creo que a la gente que tenga preocupación, está muy de moda hablar ahora del cáncer colorectal y yo creo que era un tema muy interesante para tocarlo de una manera, lógicamente, superficial para que el usuario, en este caso de la televisión, tenga conocimiento de qué es lo que se está haciendo, las distintas técnicas. Si te parece, en el próximo programa vamos a grabar otro y hablamos sobre un tema también con mucha controversión, son esas metástasis hepáticas que la gente no sabe si es una tumoración primaria, secundaria, qué características tiene y qué tratamiento tiene. Si te parece, nos vemos el próximo día y hablamos de ello. Pues otro día nos vemos. Pues muchas gracias, Javier, muchas gracias por haber venido. Mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.